Perdona si te hago llorar Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ay, no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo y adiós Soy honesta con él Y contigo A él lo quiero Y a ti te olvides Perdona si te hago llorar Perdona si te digo y adiós Tú bien sabes que no fue mi culpa Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago llorar Pueba Oh 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 Gracias.